Ahora, con el Yalo, que acaba de salir, yo quería hacer un álbum que tocara temas de trastornos mentales. Depresión, ansiedad, bipolaridad, disassociación, suicidio. Y como que me empecé a tocar... Exactamente tocó cuando cumplí 40 años. Cumplo 40 y como que me empiezan a entrar unos miedos de que estoy, no sé por qué, como que más cerca de la muerte que nunca. Todos los días estás más cerca de la muerte que nunca, ¿no? Pero me empezó a entrar ese pedo y empecé a escribir un chingo sobre mi muerte. Pues escribir una canción que se llama 15 mil días, hablo sobre cómo me van a recordar a mis seres queridos, cómo quisiera yo que me recordaran, porque pues si tú te echas un clavado en redes, si pones José Madero, sale de todo. Entonces, que muchas cosas no son verdad. Entonces, digo, no quisiera que si alguna vez tengo hijos y que crezcan y yo estoy muerto, digan, ah, mi papá era un hijo de puta, cuando no soy un hijo de puta. Hay otra que se llama Nadie más vendrá, que estoy relatando mi funeral y pidiéndole a mi supuesta pareja, yo como siendo el muerto, de que pues guárdame el luto un rato. La frase que se repite es guárdame siquiera un tiempo el lugar. Y así hay muchas. La herida se trata sobre aceptar que en cualquier momento se va a morir, o sea, bienvenir la muerte. Pues si me va a agarrar mañana, pues venga. Sí, te fuiste uno. ¿Y qué pasó en ese momento tan oscuro, Pepe? ¿Qué te pasó? ¿En Salmos? No, en tu vida. ¿Qué terminaste metiendo eso? O sea, ¿qué era lo que te estaba pasando? ¿Qué fue eso tan grave que te pasó a ti? En los... ¿A ti en tu vida personal? Ah, bueno, yo termino una relación, pero el problema no fue terminar la relación, sino yo acabé en un estado emocional mental muy deplorable, muy, muy, muy cabrón. O sea, me descuidé totalmente por muchas razones. O sea, como que se me acumuló mucho, no suelo entrar mucho en detalle porque sí soy muy cuidadoso de mi vida personal y de mis problemas, pero como que se me sobreacumularon cosas que hicieron que mi cabeza se volteara. Entonces yo empecé a tener problemas de muchos miedos, muchas inseguridades, como te digo, problemas de autoestima graves, graves, graves. Y pues se vienen depresiones, se vienen ansiedades, se vienen pensamientos medio oscuros y pues afortunadamente creo yo que sane a algunos de ellos. Obviamente los miedos siguen, las inseguridades siguen, se reflejan en mis canciones que han salido después de Salmos, que no tengo ningún problema en hablar por ese medio de mi vida personal. Porque mucha gente dice que eres muy cerrado, eres muy críptico. ¿Por qué nunca hablas de tu vida personal en entrevistas, pero en tus canciones te abres completamente? Le digo, pues cabrón, si no me abrieran mis canciones, probablemente no me seguirías. Probablemente dirías de que ¿para qué quiero un vato? O sea, no te creo, no eres sincero, ¿no? Porque, no sé, hay muchos artistas que yo conozco, así de primera mano, que te venden un personaje y un tipo de canción de súper amor y súper positivismo. Y en la vida real son unos hijos de la chingada, güey. Entonces ahí como que a mí se me rompe un poco la persona. No quiero que eso me suceda. Hablo sinceramente de mis sentimientos, de mis emociones, de lo que estoy viviendo en ese momento, que probablemente en años después yo ya no sé ese güey, pero no hay bronca. Entonces hay canciones, tanto de Panda como mi ex de hace años, que ya no pienso así o ya no me siento así, pero las toco ya desasociado, ¿no? De que esto lo escribí en el 2017, me sentí de alguna manera. Sí, no voy a llorar ahora que las esté tocando. O sea, no hay pedo. Pero sigue siendo mi canción, así me sentí en ese entonces, pero no quiere decir que la canción sea menos verdadera. ¿Sabes cómo? Entonces sí, me desahogo mucho en las canciones y sí me sirve. Mucha gente dice que es mentira eso que los malos sentimientos se plasman en la página y ahí se quedan. Pues no que ahí se quedan y ya te limpiaste, pero sí sirve, sí sirve. Gracias. 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 Gracias.